Desde luego lo tiene Begoña Gómez estuvo en el viaje oficial, recuerdan, de Sánchez a los Juegos Olímpicos por razones de protocolo y sin ser cargo público. Desde Moncloa explican que Gómez no acudió al evento olímpico como parte de la delegación que acompañó al presidente en calidad de representante o cargo público y tampoco desarrolló una agenda propia. Bueno, sobre el gasto público, que es aquí donde está la madre del cordero, que se destinó al viaje, presidencia del gobierno, asegura que aún no se ha efectuado la liquidación de la totalidad de los gastos del viaje requeridos al alojamiento, traslado dentro de París, alimentación o cualquier otra partida extra. Explica que esta liquidación no se produce de forma inmediata y conjunta a la finalización del mismo ni en un periodo de tiempo determinable, sino que se realiza de forma escalonada en función de la remisión al centro gestor de todas las facturas. Miren, no me líe, por favor. Se quiere decir, dejen de gastar dinero de todos para sus intereses. Que a lo mejor alguien dice, oiga, pero si esto es pecata minuta con lo que estamos viendo, pero le pagamos la presentación del libro al presidente, le pagamos sus redes y también le pagamos que le acompañe su churri. No, hombre, no te lo pagas tú, chaval. Pues hombre, yo aquí, fíjate, voy a romper una lanza, no por Pedro Sánchez, sino por la institución. Al final hablamos de que es el presidente del gobierno, que en este caso tiene una mujer y que en este caso no deja de ser la consorte del presidente del gobierno, independientemente si se llama Pedro Sánchez o se llama quien sea. Perfecto, pero fíjate lo que te estoy diciendo. Es que no estamos juzgando que a todos nos parece lógico, ¿verdad?, que se lleve a su mujer. No. Desde Moncloa explican que Begoña Gómez no acudió al evento olímpico como parte de la delegación que acompañó al presidente en calidad de representante o cargo público. Y tampoco desarrolló una. Entonces, ¿qué lo pague él? Pero es que es igual que vivir en el Palacio de la Moncloa. Ella no es representante ni cargo público y sin embargo vive ahí, comerá ahí, desayunará ahí y tiene el gasto personal de ahí. Y cita al rector de la Complutense. Bueno, pero eso ya es otro capítulo. Entonces, yo creo que también tenemos que ser honestos cuando hablamos de las instituciones y que yo creo y llevo defendiendo desde hace mucho tiempo que el cargo de mujer del presidente del gobierno o, en este caso, pareja del presidente del gobierno tiene que estar reglado, tiene que estar institucionalizado para que precisamente estas cosas que han ocurrido no pasen. Pues no está reglado. Y es pecata minuta, naturalmente. El hotel, el traslado, los taxis, y sé que es pecata minuta. Pero es que ya en la situación en la que estamos, vuelvo a repetir, es la pérdida de respeto, es la impunidad con la que hacen todo, es me paso por el forro a los españoles, que son todo, en fin, una panda de descerebrados. Yo comparto lo que dice Campuzano. O sea, aquí lo mollar y lo importante son esos cientos de millones de euros que hay. Ahora, que el presidente del gobierno se vaya, claro, con la que está cayendo, cualquiera sería más precavido. Diría, oye, no me voy a ir allí porque me van a montar un pollo. Bueno, ya lo hemos visto en el 12 de octubre, que la señora Begoña, donde estaba, no aparece. Cuando tiene la invitación, y seguramente recibe la invitación por protocolo de Casa Real, no apareció por allí, no fue a la tribuna de invitados, es decir, no aparece por ningún sitio. Lo cual me resulta curioso cuando luego, por otro lado, presentó su máster unos días antes de que se lo cerran con ya todo esto abierto. O sea, es una de estas cosas que no llaman la atención. Pues me presentó el máster sin saber hablar. Yo creo que hubiera sido capaz de ir. Yo creo que a lo mejor alguien por detrás dijo que una imputada no era muy recomendable que fuera. Puede ser. Pero a lo mejor es una elucubración. Puede ser. No lo sé. A este paso no irán ni tú, ni Sánchez. Pero bueno, yo coincido con los compañeros. Lo que no podemos hacer es, en cosas que parecen que podrían incluso ser razonables, por muy mal que nos parezcan, pero yo creo que desvirtúa a la hora de hablar de lo importante realmente que es el tráfico de influencias y tal. Y luego ya está, pues, como hay gente, pues, que, en fin, que se pirria por un coche oficial y hay gente que no. Entonces, pues, bueno, pues yo entro, pero bueno, que a mí eso realmente no me importa mucho. Gente venida más, en cualquier caso, insisto, pecata minuta, pero hay que arreglar y hay que respetar y hay que hacer las cosas como Dios manda y uno no se puede pasar por el forro las cosas.